Juan Salteño soy señores, porque nací el lodo Donde se acuesta uno y por destruido levantan dos Donde se acuesta uno y por destruido levantan dos Tengo pinta en Chihuahua, mi guitarra hay de ser La pinta me da plata y la guitarra me da un querer La pinta me da plata y la guitarra me da un querer La moza que me quiere, nada tiene que tener Casadito en la Rioja, pero aquí en Salta ya no hay valer No me gustan los niños, pero dos suegras quiero tener Adentro Tengo un burro canchero, lo quiero por ser muy fiel Llevando mujer ajena, pata y oreja ni se le ve Llevando mujer ajena, pata y oreja ni se le ve Ya se acaba la fiesta, la parra hay continuar Llévame vino tinto y guarde el agua pa'l carnaval Llévame vino tinto y guarde el agua pa'l carnaval La moza que me quiere, nada tiene que tener Casadito en la Rioja, pero aquí en Salta ya no hay valer No me gustan los niños, pero dos suegras quiero tener